Para hortícolas a campo por hectárea equivalente se otorgó hasta 500 dólares. Para horticultura bajo cobertura se da hasta 5.000 dólares por hectárea equivalente. Para los frutícolas son 2.000 dólares y por colmena son 500 pesos. Es un apoyo con crédito a dos años con subsidio de 100% de la tasa de interés. Así que esta semana Microfinanzas se va a empezar a contactar con los productores que se anotaron solicitando los créditos de Microfinanzas para ver si hay interés todavía de recibirlo. Es un crédito a tres años con dos años de subsidio total de los intereses. La idea es ayudar a paliar estas pérdidas que tuvieron en esta zafra por el tema de la sequía. Dentro de la ley de urgente consideración se aprobó en el artículo 8 la creación del Instituto Nacional de la Granja que estará dirigido por un consejo directivo integrado por 7 miembros honorarios que durarán 5 años en sus funciones. Un representante del Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá. Uno del Ministerio de Economía y Finanzas. Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y tres representantes de los productores granjeros. Y va a llevar, el tiempo lo va a marcar el Poder Legislativo. Nosotros tenemos seis meses para enviarlo. Acordate que después en verano tenemos el receso parlamentario. Y bueno, después los tiempos los marca el Poder Legislativo en función de cuánto tiempo dure el trámite parlamentario. Cuánto tiempo lleva recibir las agremiaciones. Esto va a ser un instituto que la idea se sacó de la LUC, lo que venía por eso mismo. Porque la idea que sea participativo de todas las gremiales, de todo el país, de las asociaciones de productores, que todo el mundo pueda ser escuchado. La idea es armar un proyecto que quede algo mejor, mucho mejor, de lo que hoy tenemos dentro de la granja. Hasta este viernes 31 de julio hay tiempo para presentar la Declaración Jurada Anual de DICOSE. Para realizar la Declaración Jurada Anual en formato electrónico, deberá acceder con su usuario y contraseña al portal del Sistema Nacional de Identificación Ganadera. En caso de no contar con usuario y contraseña, deberá solicitar su clave de acceso. La Declaración Jurada Anual de DICOSE fuera del plazo deberá realizarse en formato electrónico. Una vez que la haya realizado, deberá dirigirse con la correspondiente acta por incumplimiento a las oficinas coordinadoras de DICOSE o al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a fin de levantar la interdicción administrativa.